Quiero hacerles una invitación a que vengan con nosotros a vivir una semana santa diferente en los santuarios marianos, en Fátima, en Lourdes, en Zaragoza, en esos santuarios donde se apareció nuestra madre y nos mostró el amor de su hijo. Pueden acompañarnos de cualquier parte de nuestro continente o del mundo. Pueden comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla. Acompáñennos y vivamos juntos en una semana santa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, reunidos en tu nombre y en torno a tu palabra viva, para alimentarnos de ella, porque tu palabra es alimento del alma y del espíritu. Nos nutre, nos fortalece, aviva nuestra fe, renueva nuestra esperanza, ilumina nuestro amor. Que la fuerza de tu palabra nos siga impulsando para dar testimonio de ti con valentía y llevar tu palabra al corazón de nuestros hermanos. Gracias por estas cartas de cautividad del apóstol San Pablo. Esta carta a los Efesios que estamos concluyendo. Y ahora meditaremos desde tu palabra en la lucha espiritual. Esa lucha que enfrentamos todos los cristianos cada día en el mundo entero. Pero hoy tu palabra nos invita a empuñar las armas espirituales y revestirnos de ella para estar preparados para toda batalla espiritual y vencer en tu nombre santo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El apóstol San Pablo, en el capítulo 6, versículo 10, nos habla de un combate espiritual que enfrentamos todos los cristianos. Y dice, por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que Dios les ofrece. Las armas que Dios nos ofrece. San Pablo va a hablar de las armas espirituales. Las armas espirituales. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y aquí San Pablo va a enlistar una serie de armas espirituales. Las armas espirituales que Dios nos ofrece. y vamos a descubrir cuáles son. Pongamos una división para hacer un pequeño esquema y descubrir la armadura de Dios que debe portar todo cristiano. y San Pablo nos va a hablar de siete armas. Siete armas espirituales. Estas armas espirituales. Estas armas son una especie de coraza. Es la armadura del cristiano. La armadura del cristiano. Y dice, el capítulo 6, versículo 19, no, perdón, capítulo 6, versículo 11, revístanse, revestirse, revístanse de las armas que Dios les ofrece. Para que puedan resistir a las acechanzas del diablo. Porque nosotros cada día enfrentamos cuatro enemigos. Cuatro enemigos. Y conscientes de que enfrentamos cada día cuatro enemigos, debemos revestirnos de las armas que Dios nos ofrece. Y cuáles son estos cuatro enemigos, hemos escuchado, el diablo, pero también, el pecado. Tercero, el mundo. Y cuarto, la carne. Dice San Pablo, para que puedan resistir, para que puedan enfrentar estos cuatro enemigos. El diablo, el diablo, con todas sus huestes demoníacas, que andan por todos lados al acecho para hacernos caer. Pero también el pecado, contra el pecado, contra el que luchamos todos los días. Y a veces, hasta pecados habituales, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y cada quien sabe, cuál es ese pecado habitual, que te ha venido haciendo mucho daño, que te ha herido, que te ha lastimado. Pero no sólo a ti, a tus seres queridos. El pecado habitual, es un signo de debilitamiento espiritual. Y hay personas, que pueden llevar hasta tres, cuatro, cinco años, con ese mismo pecado. Eso es un signo, de estancamiento espiritual en tu vida. Si los pecados que estás enfrentando hoy, son los mismos, que estabas enfrentando hace tres o cuatro años, necesitas ayuda. Porque has caído en un círculo vicioso, que te está debilitando, que no te deja crecer. Esta reflexión de la lucha espiritual, nos invita a hacer un profundo examen de conciencia. Y si estás cayendo, cayendo, cayendo en el mismo pecado, y lo vienes arrastrando desde hace tres, cuatro, cinco años, necesitas dirección espiritual. No sólo confesión, además, ocupas dirección espiritual, para que te ayude, con herramientas espirituales, a poder liberarte de ese pecado habitual, que se ha hecho un vicio en tu vida. En el mundo, con todos sus atractivos, en el mundo hay muchos distractores, hay muchas seducciones, en el mundo encontramos la avaricia, la codicia de los bienes de este mundo. Pero también en el mundo encontramos ideologías, y filosofías contrarias a nuestra fe cristiana. Y vemos que hoy muchos han caído en el chamanismo, o están ya envueltos en estas filosofías orientales. Pero también la carne, que entender cuando decimos la carne, nuestra concupiscencia. Y que es la concupiscencia, nuestra inclinación desordenada a los apetitos de la carne, a las pasiones, como consecuencia del pecado original. Estos son nuestros cuatro grandes enemigos. Si un cristiano no está consciente de estos cuatro enemigos, está vulnerable. Y hoy por hoy parece que muchos cristianos no están conscientes. Porque están tan enfrascados con sus cuatro enemigos, que ya ni los notan. Se han habituado a ellos, se han acostumbrado a ellos. Por eso el mundo les penetra por todas partes. Los desórdenes y las apetencias de la carne, y se han vuelto hedonistas. Así que hoy la palabra dice, revístanse de las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir a las acechanzas del diablo. ¿Están escuchando? ¿También los de Fiat TV están escuchando? Es importante, porque en estos últimos tiempos, la batalla se está incrementando. En un mundo lleno de confusión. Y lo estamos viendo. Unos bien metidos en la nueva era, y en todas sus corrientes. Otros atacando a la iglesia. Y otros atacando al Papa. Válgame Dios. A lo que hemos llegado. Qué vergüenza atacar al vicario de Cristo. Directamente. Dios nos libre. De atacar al vicario de Cristo. Ahorita hay un grupo de católicos. Que quieren enfrentar al Papa. Incluso le están pidiendo. Que renuncie. Y ya no lo reconocen como sumo potencia. Esto estamos viviendo hoy. Eso no puede ser posible. Porque esto divide a la iglesia. Esto divide. Los santos. En dos mil años. Nunca enfrentaron al Papa. ¿Puedes imaginarte a San Francisco de Asís enfrentando al Papa? ¿Puedes imaginarte a Santa Teresa de Ávila enfrentando al Papa? ¿O a Santa Catalina de Ávila? ¿Puedes imaginarte al Santo Cura de Ávila? ¿Puedes imaginarte al Santo Cura de Ávila enfrentando al Papa? ¿Puedes imaginarte al Santo Cura de Ávila enfrentando al Papa? En dos mil años, ningún santo ha enfrentado en momentos críticos al Papa. Los santos reforman la iglesia. No la enfrentan ni la dividen. Ahí es donde Lutero y Calvino se equivocaron. Ellos quisieron ser reformadores, como los santos que mencioné. Y su reforma era cuestionar y enfrentar al Papa. Se equivocaron. Y miren lo que acabó su reforma. En un sisma que perdura hasta nuestros días. Y de ahí todas las miles y miles y miles de sectas protestantes. Eso es el fruto que dejó en la iglesia Martín Lutero y Calvino. Eso no es reformar la iglesia. Ellos utilizaron el camino de la rebeldía, de la desobediencia, del desacato. Mientras que los santos, la obediencia. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia. ¿Y qué caracteriza al Padre Pío, al Santo Cura de Ávila? A Santa Teresa, a Santa Teresita, a San Francisco de Asís, a Santa Catalina de Siena. La obediencia. A San Juan de la Cruz, la obediencia. Ese es el mundo que estamos enfrentando hoy. Así que son los enemigos, por eso urge revestirnos de la armadura de Dios. Versículo 12. Miren y escuchen la palabra de Dios. Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso. No creo que se necesite mucha interpretación. Hasta un niño entiende ese verso. Repito, nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso. Contra los hombres, no. Nuestra lucha no es contra el Papa, ni contra mi cardenal, ni contra mi obispo, ni contra mi párroco. Dios me libre. Prefiero morir, ahora mismo, antes que enfrentarme al Papa, o a mi cardenal, o a mi obispo, o a mi párroco. Que me traje la tierra, vivo. No, eso nunca, jamás. Eso no puede ser entre auténticos católicos. Y si hablo así de recio y fuerte, es porque me duele que estén atacando al Papa. Y hermanos católicos que conocemos. Si, no es posible esto. Esto está sucediendo. Así que hay que orar mucho. Por la unidad de la iglesia. Que es fruto del Espíritu Santo. Atentar contra la unidad de la iglesia es atentar contra el Espíritu Santo. Dejemos que Dios haga justicia. No pretendas hacer justicia por ti mismo. O que es mejor, los juicios de los hombres, o los juicios de Dios. La palabra es clara, porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso. No. No es contra tu padre, no es contra tu madre. No es contra tus hijos, no es contra tus hermanos, ni mucho menos contra el Papa, ni tu Cardenal, ni tu Obispo, ni tu Parro. Escuchen. Nuestra lucha es contra los poderes, contra las potestades. ¿Y quiénes son esos poderes o potestades que dominan este mundo de tinieblas? Contra los espíritus demoníacos, contra las siete legiones demoníacas. ¿Contra qué? Siete legiones demoníacas. Porque Satanás estructuró siete legiones. Siete legiones de ángeles caídos. Demonios. Así como San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, preside los nueve coros angélicos. A los serafines, a los querudines, a los tronos, a las dominaciones, a las potestades, a las virtudes, a los principados, a los ángeles, arcángeles y a los ángeles custodios. Así como el Padre Eterno estructuró las legiones angélicas, el imperio de los ángeles, en nueve coros. Cuando Satanás y sus demonios, un tercio de ellos, fueron expulsados del cielo para siempre por San Miguel Arcángel, Lucifer formó siete legiones contra las que luchamos. ¿Y cómo se llaman estas legiones? Lujuria. Avaricia, gula, ira, pereza, los siete pecados, capitales. Los siete pecados, capitales. Eso es nuestra lucha. No entre hermanos, menos entre hijos de Dios. Nuestra lucha no es contra la jerarquía de la iglesia. Por Dios. ¿En qué cabeza puede caber eso? Nuestra lucha no es contra la jerarquía. Eso, eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás. Solo él quiere destruir y desarticular la jerarquía. Pero nadie ha podido, pero nadie ha podido jamás. Porque está escrito, está fundada sobre roca firme. Y todos aquellos que la han intentado atacar, destruir, desbaratar, ha caído sobre ellos la piedra angular. Que rechazaron los constructores. Y esa piedra angular es Jesucristo. Porque las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia. Porque está fundada sobre roca firme. En la época que le tocó vivir a San Francisco de Asís, a pesar de los problemas que se vivían internamente en la iglesia, nunca la atacó. Ni se sublevó contra el Papa Inocencio III. Ni fue al Vaticano a decirle todo lo que hacía mal. Fue a postrarse ante el Papa. Y pedirle la autorización y la bendición para fundar su ordo. Y ahí comenzó la renovación. Cuando el Papa vio a Francisco de Asís, supo que era el hombre de sus sueños. El que Dios enviaría para restaurar la iglesia. ¿Y saben qué hizo el Papa Inocencio III? Hijo mío, ponte de pie. Ponte de pie, levántate, hijo mío. Francisco se levanta con sus cuatro hermanos que lo acompañaban. Fray León, Fray Ángel, Fray Maceo y Fray Rufino. Y delante de todos los cardenales y obispos en el Vaticano, el Papa Inocencio III se postra ante San Francisco y le besa los pies. Y le dice, anda hijo mío, ve y conquista todos los corazones. Que toda la tierra que pise en tus pies, quede bendita y consagrada a Dios. Ayúdanos, le dice el Papa, a restaurar la iglesia. ¿Ven qué bonito? Cuando Santa Teresa de Ávila entró al Carmelo, ella venía huyendo del mundo y encontró el mundo dentro del convento. Y dice, oh, qué sorpresa. Esto no era lo que yo esperaba. Venía huyendo del mundo y me encontré con el mundo. Y vio que ya nadie respetaba la regla de vida. Se había perdido la vida de oración. Todo era un caos. Y Santa Teresa de Ávila tenía muchos motivos para enfrentar y encarar a la Madre Superiora. Pero los santos nunca actúan así. Jamás. Porque los santos verdaderos nunca hacen juicios contra nadie. No juzgan, no señalan, no acusan. Porque nosotros sabemos quién es el acusador de los hermanos. Y estar acusando ahora al Papa, eso es muy grave. Que Dios les perdone. Y Santa Teresa. Empezó ella a cumplir la regla de vida. La regla de vida. Sin decir nada a nadie. Y no iba con las hermanas. ¿Cómo? Tú ya no oras. Tú ya no ayunas. Tú ya no haces penitencia. Ella no critica ni nada. Ella empezó a vivir solita. Y cuando las hermanas vieron su testimonio de vida, se le empezaron a vivir. Y luego al rato agarró su colchón y lo tiró. Y dormía en las tablas. Y luego fue y agarró su almohada y la tiró. Y fue y trajo un leño y recostaba su cabeza sobre un leño. Que todavía existe. Ustedes lo vieron. Ahora que estábamos en hábito. Y ella no les decía que ustedes no van a hacer penitencia. No. Ella solita. Y cuando las hermanas vieron, todas renunciaron a sus colchones y a sus almohadas. Y pusieron un tronco. Igual que ella. Y cuando vieron que cumplía sus horas de oración y sus obligaciones, todas la empezaron a imitar. Solita. Y al rato otro convento. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y así se permió en toda Europa. Y todos querían ser como Santa Teresa. Y por vía del amor. Sin criticar a nadie. Sin juzgar a nadie. Sin enfrentar a nadie. Sino con su amor y testimonio. Santa Teresa es considerada la más grande reformadora del caramelo. Y también de la iglesia. Y San Juan de la Cruz. Y San Francisco de Asís. Y Santa Catalina de Cien. Y si alguien tuvo que orientar a los papas. Fue Santa Catalina de Cien. La estigmatizaba. Y los mismos papas al ver el amor tan grande. De Santa Catalina de Cien. Y su profundo sentido de iglesia. Porque todas sus enseñanzas eran eclesiales. Y aún cuando los papas estaban perdiendo en la viñón. Y habían abandonado la sede papal. Y la tumba de San Pedro. Ella nunca los criticó. Y enviada por Dios. Por vía del amor. Fue a dialogar con el Papa. Como hacía San Francisco. Como hacía Santa Teresa. Y el Papa le pide ayuda. A Santa Catalina de Cien. Y ella prepara el terreno. Por decisión papal. Para que el papado volviera a estar. En Roma. Las cosas estaban que ardían. Incluso los mismos italianos querían matar al Papa. Y Santa Catalina tuvo que mediar. Y evangelizar al pueblo italiano. Y una vez que evangelizó. Y preparó al terreno. Santo Padre. Su sede. Está lista. Puede regresar a Roma. Para que siga gobernando la iglesia. Hay que conocer la historia de la iglesia. Y las vidas. De los grandes santos reformadores. ¿Verdad? Ibas a preguntarme. ¿De qué acusan al Papa? De todo lo están acusando. Nada les parece ya. Bueno. Nosotros firmes en la fe. Y en obediencia al Papa. Amén. Siempre en obediencia. Con mucho sentido de iglesia. Ahora las armas. Ahora las armas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece. Para que puedan resistir a los momentos adversos. Y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse. Manténganse pues en pie. Rodeada su cintura. Con la verdad. Primera arma. El cinturón. El cinturón. En la Biblia. Representa la verdad. Es decir. Permanece en la verdad. Porque el que permanece en la verdad. Permanece en Dios. Dice San Juan. Y conocerá la verdad. Y la verdad nos hará libres. Mas no el libertinaje. La verdad del Evangelio. Que es Cristo mismo. Porque Él es el camino. La verdad. Y la vida. Y yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. La verdad. Que es Cristo mismo. Que es el Evangelio. Los grandes santos. Permanecen en la verdad. Y puesto que permanecen en la verdad. Que es la rectitud de vida. La verdad. La transparencia. Porque son transparentes. Viven la virtud de la transparencia. Como viven en la verdad. Como Santa Teresa. Como San Francisco. Hacen que hasta los rebeldes. Vuelvan a la verdad. Pero por vía del amor. Y de la obediencia. Siempre. Segunda arma. Dice San Pablo. La coraza. Protegidos. Con la coraza. De la rectitud. Segunda arma. La coraza. La coraza. En la Biblia. Es la rectitud. La rectitud. De vida. Una vida en justicia. Acuérdense cuando. La lectura del domingo. Juan capítulo 8. Los fariseos. Le presentaron a Jesús. Una mujer. Que fue sorprendida. En adulterio. Ellos la acusaban. Ellos la juzgaban. Ellos la criticaban. Y quien es el que. Juzga. Acusa. Y critica. El diablo. Y que dice Jesús. El que esté libre de pecado. Que arroje la primera piedra. Y todos se fueron. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Todos se fueron. Esos que están. Intentando acusar al Papa. Arrojen la primera piedra. Oye. Ni Dios. Que es Dios. Nos acusa. Él mismo lo dice. Yo no he venido a juzgar. Si no a salvar. ¿Verdad que hay muchas acusaciones. Hoy contra la jerarquía. Y los pastores. No hagan caso. Eso no viene de Dios. Solo voy a decir eso. Porque circula en las redes sociales mucho. Es que en un exorcismo el diablo dijo. El que tengo oídos que escuche. Es que en un exorcismo el diablo dijo. Y de cuando para acá el diablo es magisterio. De cuando para acá el diablo dictamina el comportamiento de los hijos de Dios. Es que el diablo dijo en un exorcismo. El diablo es el enemigo. El diablo es el mentiroso. El diablo es el engañador. Y cada vez que el diablo habla. La es para vivir. Es que. Me voy a atrever a decirlo. Aunque sea fíjate bien. Es que el diablo dijo en un exorcismo. Que no hay que recibir la comunión en la mano. Entonces el papá anda muy mal. Y todos los carnetáneos y obispos del mundo. Vean el encargo. Revelense. Ahora resulta que obedecen más al diablo. Que al vicario de Cristo. Pasando por alto el texto bíblico. Cuando Jesús le dice a Pedro. Y en Pedro a todos los papás. Lo que ates en la tierra. Quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra. Quedará desatado en el cielo. Eso se llama potestad papal. Potestad petrina. Y el papa tiene la potestad. Y si el papa está dando esa orden. Es porque está protegiendo a la iglesia. De los enemigos. Que hay en el mundo contra la iglesia. Con motivo de la pandemia. Ahorita hay enemigos. Mazones. Que la quieren acusar. Pero no han podido. Porque el papa ha sido astuto. Y nuestros cardenales. Ah. Quieren cubrebocas en misa. Cubrebocas. Ah. Quieren que nos pongan gel. Gel. Ah. Quieren que guardemos distancia. Guardamos distancia. Y los enemigos dicen. Y los enemigos dicen. No sabemos por dónde pegarla. Porque este papa y la jerarquía. Obedecen todo. La iglesia no entra en controversia con el mundo. Nos suprime en la misa. La vamos a pasar por televisión. Cierra el templo. Cierra el templo. ¿Alguna otra cosa, señor? ¿Están contentos? Y los enemigos decían. No. Van a brincar el papa. Y van a brincar los caras. Y ahí les vamos a pegar. Para que haya oposición. Que se necesita. Otro adversario. ¿Otro qué? Diablo. Diablo. Otro diablo. Alguien que conteste la agresión. Alguien que conteste la agresión. Y el papa y los cardenales del mundo. Aguantando las humillaciones. ¿Y por qué el papa y los cardenales del mundo aguantan las humillaciones? Porque están imitando a sus hermanos. En su pasión. ¿No provocaban a Jesús? Defiéndete. Sálvate. ¿Qué no eres Dios? Bájate de la cruz. Demuéstralo. Eran los demonios. Y Jesús. Lo hum le golpeaban. Lo escupían. Lo azotaban. Lo vociferaban. Jesús. Mi reino no es de este mundo. Es que muchos hermanos en la fe no han entendido que la iglesia ahorita está camino al calvario. Para ser crucificada junto con su Señor. La iglesia ha pasado por pruebas y persecuciones más terribles que esta. Lo que pasa que la mayoría de nuestros hermanos en la fe no conoce la historia de la iglesia. Es que el diablo dijo que los ministros extraordinarios de la comunión no pueden dar la sagrada comunión a los filiales. Ahora resulta que el diablo es magisterio. Ignoran que desde los primeros siglos había ministros truileros de la comunión. Esto no es algo de ahorita. Por ponerles un ejemplo, Santarcicio. Este niño que llevaba la comunión a los presos. El salvador de los monstruos. Es pura falta de eclesiología. Es pura falta de sentido de iglesia. Es falta de obediencia a la jerarquía. Y si algo odia a Satanás es la obediencia. Porque por la desobediencia de Adán entró el pecado en el mundo. Y por la obediencia de Jesús la salvación. Pero es que dijo el demonio en un exorcismo. Que tienen que recibir la comunión en cargos. Y que si el padre lo regaña es un instrumento de Satanás. Ahora es el diablo el que es el magisterio inglesio. Está por encima de la autoridad del Papa y del colegio cardenalicio de todo el mundo. El corazón de Jesús está sangrando. Es la ignorancia en la que han caído muchos. Dime donde para que me tapes la boca. Dime donde hay un texto bíblico. Que hay que obedecer a los demonios lo que dicen en un exorcismo. Más sin embargo yo te digo lo que hacía Jesús en el evangelio. Cuando hacía un exorcismo. Cállate y embudece. Era la primera orden que les daba Jesús. No los dejaba hablar. Cállate y embudece. Porque al diablo no se le escucha. ¿Por qué pecó Eva? Porque dejó de escuchar a Dios para escuchar a la serpiente. Pero es que el diablo dijo en un exorcismo. Deja lo que diga lo que quiera. Tú no le escuches. Porque no somos. Él no es nuestro maestro ni nuestro regidor. Él es el padre de la mentira. Él es el enemigo. Y todo lo que venga de este viejo de muy mal carácter siempre será división. Y es que el diablo dijo en un exorcismo. Que no te debes levantar después de la consagración. Hasta que el sacerdote termine la última fórmula de la consagración. Y ahí están todos sin cara. Oye ya. El padre dijo de pie. ¿Y tú por qué sigues sin cara? ¿Estás desobedeciendo? Él ya dijo de pie. Es que el diablo dijo en un exorcismo. Entonces desacatas cuando el sacerdote dice de pie que es Cristo. Y estás pasando por alto las normas litúrgicas. Pero es que el diablo dijo. Ahora es el diablo el que dice. Ya no es el papa ni la jerarquía. El que tengo oídos que escucha. Pero es que un ánima del purgatorio. Dice María Sima. Ah, ahora resulta que las ánimas del purgatorio son magisterio. Y además todo lo de María Sima no está aprobado por la iglesia. No tiene el Niki Lobster ni la aprobación. Ni el imprimatur de la iglesia. Que lo sepan. Todo lo de María Sima. Por si no lo sabían. La iglesia permite que se lea. Pero toda revelación privada no es magisterio de la iglesia. No es magisterio de la iglesia. Imagínate si la iglesia se rige por todas las revelaciones privadas de supuestas apariciones. Pues ya no existiría la iglesia. Entonces, ¿para qué Cristo fundó una jerarquía y un colegio apostólico? Un magisterio. Si cada quien va a creer lo que le venga a la gana. Que porque dijo el diablo en un exorcismo. Que porque dijo un ánima bendita según la revelación de María Sima. No, la iglesia no se rige por eso. La iglesia se rige por la palabra de Dios. Por lo que se llama el depósito de la fe católica. Tradición, sagrada cintura, magisterio y catecismo. El depósito de la fe. En el depósito de la fe no entra. Ah, es que lo que dijo el diablo en un exorcismo. No. Ni lo que dijo un alma del purgatorio según María Sima. No, tampoco. Es que dice que María Sima que vio, que vio a un alma en el purgatorio con las manos negras. Que porque era ministro extraordinario que la comunió y tocó la hostia. Y un laico no la debe tocar. ¿Captan esas cosas? Eso no viene de Dios ni es magisterio. Por eso les dije en el mundo, hoy más que nunca hay una nube de confusión. ¿Entonces a un ministro Jesús y el sacerdote le dan a protestar? No hay ministro si primero no está aprobado por el señor cardenal. Y todos los ministros no solo tienen la aprobación de su párroco, sino del señor cardenal. Y para ser ministro se les somete un año a una formación intensa. Y se les hace un examen riguroso. Y si no lo pasan, tienen que repetir un año de formación. Se les cualifican. Y se les da la potestad. Entonces aquí en Hechos 2, capítulo 10, 15 dice, lo que Dios ha hecho puro, no lo llames impuro. Y somos templos vivos del Espíritu Santo. También somos sacerdotes, no se les olvide, por el bautismo. Pues en este caso yo soy laico, ¿qué estoy haciendo? Ministrándoles la palabra de Dios, si no soy sacerdote. Porque estoy ejerciendo mi sacerdocio bautismal. Y mi segunda dimensión bautismal, ser profeta. Es que se nos olvida la enseñanza, la doctrina que Cristo nos dio. Bueno. Esta noche me duele un poquito el corazón, porque siento el dolor de Jesús. Al ver a tantos católicos que se dejan guiar por criterios humanos o demoníacos y no por el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La única iglesia verdadera y fundada por nuestro Señor Jesucristo, de la que nos debemos sentir orgullosos de pertenecer. Y como laicos, no estamos aquí para crearle problemas a nuestra Madre Iglesia, sino para defenderla, para evangelizarla, para ayudarle a Jesús en la salvación de las almas. No para estar cuestionando al Papa, a mi Cardenal, a mi Parro, con él. Dios nos libre. Nuestra lucha no es entre hombres, es con los demonios. ¿O qué no ama a la Iglesia? Yo amo a mi Madre Iglesia profundamente y doy mi vida por ella. Doy mi vida por el Papa, doy mi vida por mi Cardenal, doy mi vida por mi Parro, doy mi vida por la jerarquía, porque es cuerpo de Cristo, porque la Iglesia también es cuerpo de Cristo, porque ellos son los sucesores de los apóstoles. Obediencia. 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 Tercera arma. Después de la coraza de la rectitud, bien calzados los pies, las atalias. Las atalias, las atalias, que representan el celo apostólico. Celo apostólico, las atalias, celo apostólico, o celo evangélico, ese fuego del Espíritu Santo que arde en nuestros corazones para ayudarle a Jesús en la salvación de nuestros hermanos. Celo apostólico. Celo apostólico. Eso es lo que nos debe caracterizar, no dividir la Iglesia ni atacar a la jerarquía, sino la salvación de las almas. Celo apostólico. 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 hace que las cosas sucedan, una fe que confía, que se abandona en la voluntad de Dios. Una fe que mueve montañas, con el que puedan detener ese escudo que es la fe, con el que puedan detener las flechas encendidas del diablo. Usen el casco, ahora el casco, número cinco. Hemos escuchado, usen las armas espirituales, la armadura del cristiano, el cinturón, la coraza, las sandalias, el escudo, el casco. ¿Qué es el casco? La salvación. Es decir, tener certeza de salvación, porque Cristo ya nos salvó y murió en la cruz, en el calvario por nuestros pecados y los del mundo entero. Una persona que no tiene certeza de salvación, no tiene ánimos para salir a evangelizar y salvar a otros, porque ni siquiera el mismo se siente salvado. Así como Cristo me salvó, quiero que también te salve a ti, y por eso con el cielo apostólico, movidos por la fe, promovemos la salvación en todas partes. Nunca la condenación, siempre la salvación. que el Espíritu Santo destruya todo muro de contención levantado por los demonios y que les haga conocer la verdad, la verdad del Evangelio, que es Cristo mismo. Además del casco, dice San Pablo, la espada, la espada del Espíritu número 6, la espada, la espada, miren las armas, y que es la espada en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que predicamos, no palabras de hombres, no palabras humanas, sino la palabra divina. La Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 73 libros de la Biblia, proclamamos la palabra, proclamamos el Evangelio, la buena nueva de salvación. Tú que proclamas, porque de lo que está lleno tu corazón, de eso habla tu boca. Y última, vivan en constante oración, el arma de la oración, la oración, donde se ganan las batallas. La oración, es decir, la comunión con Dios. Estar en comunión con Dios, en gracia de Dios. Si tú tienes esta armadura, el diablo no puede contra ti, porque el que se reviste de estas armas espirituales, se reviste de Jesucristo. ¿Les gusta? Revístate de Jesucristo. No del mundo, ni de lo que te ofrece el mundo. Usa la armadura de Dios, que distingue a los hijos del reino. Amén. Amén. La iglesia, con todo el corazón, como nuestros mártires de Cristo Rey. Ellos derramaron su sangre por Cristo y por la iglesia. Lucharon por la libertad religiosa, para que tú y yo gozáramos de ella. No gozáramos de ella. Y era un tiempo en que la iglesia parecía que se cismaba. Pero ellos, al grito de viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, derramaron su sangre por Cristo y por la unidad de la iglesia. Hablando del martes, quería saber qué opinabas de la película de Mirando al Cielo. Ah, hermosa, de Antonio Peláez. De hecho, aquí está el libro de Mirando al Cielo, de Antonio Peláez. Es el guión de la película. Cuando él hizo el guión, me lo pasó, para revisarlo con la vida de José Sánchez del Río. Y ya me entregó Antonio Peláez el proyecto de Mirando al Cielo y lo llevé a Tierra Santa. Y se lo entregué a Fray Benito. Y ahí lo dejaron en el huerto del Gexamaní. Interesante, ¿verdad? Él estaba pidiendo, ¿ahora qué proyecto hago? Acababa de terminar 1531, el documental de la Virgen de Guadalupe. Y llegué a su casa con la reliquia de huesos de José Sánchez del Río. Y le digo, Antonio, aquí te manda José Sánchez del Río. No, se impactó y comenzó a llorar. Y era la señal que esperaba. Ahora sigue la vida de José Sánchez del Río. Toño es del equipo. Antonio Peláez es del equipo. Es de los cineastas. Un apóstol de Cristo, él y su esposa, Laurita. Él ha hecho muchas películas. Él es un gran cineasta. Así que a ellos sí hay que apoyarlos. ¿Sí? Y si no han visto la de 1531, véanla. ¿Dónde está el San Pablo? En la San Pablo, en la parroquial, en el arzobispado, en María Misión. De Antonio Peláez, mirando al cielo. Es un documental bellísimo sobre la Virgen de Guadalupe. Queridos hermanos, estas son las armas espirituales. ¿Les gustan? Sí. Entonces, hoy San Pablo nos dice, de esto es de lo que te tienes que revestir. Para poder enfrentar al diablo, al pecado, al mundo y la carne. Si no estás revestido de esto, no vayas a la lucha. Porque entonces estás vulgado. No te metas. ¿Se acuerdan de los cruzados, cómo iban con toda la indumentaria? Cuando enfrentaban a los moros, que querían destruir la iglesia, y que el Papa los enviaba a las cruzadas. Y cómo luchaban con toda la armadura. Y cómo se pintaban en los yelmos la cruz, en los cascos, en los escudos, y con los estandartes blancos, con la cruz de Cristo. Y así salían a las batallas. ¿Se acuerdan, verdad? Y vencían. ¿Quién fue el primero en vencer? Constantino. cuando enfrentó al falso emperador de Roma, Magencio, que quería acabar con la iglesia. Porque Constantino la defendía, el hijo de Santa Elena de la Cruz. Santa Elena, en esa época, había descubierto la cruz de Cristo. Entonces le dice, hijo, dice el Señor, que debes poner en todos los yelmos, y en las corazas, la cruz de Cristo, del ejército. Porque el ejército romano era minoría, contra el tremendo ejército de Magencio. Roma estaba dividida. Y en el puente Milvio, todavía recuerdo del puente, ya no existe. Pero en aquella época, el puente Milvio, ahí se libró la batalla. Y cuando Magencio y todo el ejército, enemigo, estaban sobre el puente Milvio, Dios lo hizo colapsar. ¡Pum! Todos murieron los años. Y así venció Constantino. Los pocos que quedaron, ya eran pan comido. Interesante, ¿verdad? Y llevaban la cruz. Y en su casco, Santa Elena, a su hijo Constantino, le pone, le empotra uno de los clavos de la pasión. Que todavía está ahí en Garzano, está en el Museo de Roma. Ahí quedó el clavo para la historia y la posteridad. Uno de los clavos de él. que atravesaron a Cristo en sus manos, los originales, está empotrado en el casco del emperador Constantino. ¿Sabían eso? Bueno. Ya terminamos, ¿verdad, amigo? Ya está, me pasa. Bueno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor Jesús, gracias por instruirnos en tu palabra divina. Que tu Santo Espíritu nos haga amar, defender y proclamar tu divina palabra. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Invitamos a que sigas al maestro dando click al botón rojo Suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.